Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está? Hola, José Ángel. Buenas noches. Aquí pasando frío. No te dejan que conectes con el mundo del rojo. Te tienen intervenido los teléfonos. Ya lo estuve una vez y sabes que cualquier cosa puede ser posible. O sea, que no sabemos nadie que nos tenemos. Así es. Bueno, pues entonces háble usted bajito para que no le escuchen. ¿Sabes? Que si por algo me caracterizo con José Ángel es por decir las cosas como son. Y a que le pique que se arrasque. Normalmente la cadena siempre se rompe por el sabor más débil que suelo ser yo. Y como consecuencia de ello voy a 16 faltas graves por mis declaraciones. Pero vamos, si con una ni con dos me he callado, José Ángel, le puedo asegurar, con 16 ya no me quiso callar nunca más en lo que me queda en este cuerpo. Pues como usted no se va a callar, pues ¿qué es lo que pasa con esa amenaza del tsunami democrático en ese partido de Clásico y sobre todo con la actitud del señor Marlaska? Pues mire, como usted ha dicho, en la entradilla sí que es cierto que nosotros hemos demandado una oficina de control, evidentemente algo que en el cual se coordine, como pasó durante los altercados de Barcelona, para que coordinemos Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil, si se entendiera que había que intervenir. Fíjese, sí que es cierto, como también ha dicho, que es competencia de los Mossos de Escuadra la seguridad de este evento. Pero sí que no deja de ser igualmente cierto de que se habló el lunes de 5.000 policías, entre policías y Mossos de Escuadra, y de momento nosotros, a nivel de UIP, que son los que intervendrían, o UPR, que son de prevención y reacción, nadie sabe qué van a hacer, nadie sabe si van a intervenir, y nadie sabemos si vamos a estar allí en solape con los Mossos de Escuadra. O sea, ¿cuándo quedan unos días para esto? Y lo que es peor, José Ángel, que en democracia ganen los violentos, a mí como policía, me da pena. Que en democracia los violentos echen un impulso al Gobierno Central y salgan ellos ganando, a mí me da pena. Y cuando menos de que no se intervengan, no se digan o no se hagan las cosas como tenemos que hacer. Mire, contra los violentos nada más que cabe la ley y el orden. Y evidentemente los que tenemos que garantizar esa ley somos la policía, pero con órdenes concretas. Aquí en su programa hemos dicho muchas veces que durante los primeros días de altercado en Barcelona no se nos dieron órdenes de utilizar material antidisturbios. Como consecuencia de ellos, se envalentonan los violentos, se vienen arriba los violentos y pasó lo que pasó en las calles de Barcelona. Siempre dejando claro que los violentos tienen la culpa de todos los actos que se hagan y de todos los destrozos que se hicieron. Pero una vez más, hemos entrado en un poco juego de mus. Es decir, ahora a ver quién se echa a farlo más alto. Como usted ha dicho, en la CDR han dicho que van a bucotear cuatro puntos alrededor del campo de Barcelona. Y mire, lo que tenemos claro es que hay que garantizar, sea como sea y con la fuerza que sea, el traslado del Madrid del aeropuerto al hotel, el traslado del Madrid del hotel al campo de fútbol y el traslado del Madrid del campo de fútbol al aeropuerto. Pero ojo, no hay que perder de vista que juega otro equipo más, que sea el Barcelona, que aunque piensen que son de los suyos, si por un casual no llegas al campo, no se jugaría. Y ojo, lo que no podemos consentir igualmente es que con la cantidad de cientos de millones de espectadores que ven en este partido, se hagan alusiones durante el campo, se hagan saltos al campo, se haga lo que se haga para, evidentemente, desvirtuar un espectáculo deportivo y lúdico y que al final se hagan ellos con la suya. Porque una vez más, Jesús Ángel, si por un casual pasase algo de lo que le estoy diciendo, ojo, o como las últimas voces críticas están diciendo que a lo mejor se tiene que volver a anular, esto, democracia, tiene un nombre y desde luego nadie, nadie, con un poquito de sentido común, debería hacer que se produjese de esta forma. ¿Y qué opina usted del presidente del FC Barcelona, que prácticamente está poniendo una alfombra roja para todos esos movimientos que reivindican la sedición de Cataluña? Mire, yo siempre he dicho y siempre he destacado que la política no debería intervenir en el deporte. Es decir, el deporte, como acabo de decir, es un acto lúdico en el cual la gente va a relajarse de la semana, a relajarse del trabajo, del estrés diario, de lo que sea. Y que, por tanto, debería ser eso simplemente, un acto lúdico, un acto deportivo en el cual apoyamos a nuestro equipo para que gane y cuanto más mejor al equipo contrario. Pero, como usted ha dicho, yo esta mañana he oído las declaraciones del presidente del FC Barcelona y a mí ya me da vergüenza, me da vergüenza y, ojo, aunque lo digan con medias tintas, aunque lo digan de esa forma tan sutil que va a permitir siempre que sean pacíficas y tranquilas, esos actos reivindicativos, a mí yo creo que, no sé si la federación, no sé si la UEFA, no sé si la Liga, alguien debería intervenir contra esas declaraciones porque al final lo que está alentando es que vaya cualquiera, vayan quien vayan a hacerlo, lo puedan reivindicar dentro del estadio de fútbol, cuyo máximo responsable siempre va a ser ese señor. Y, ojo, Jesús Ángel, no se pierda el punto de vista. El interior del campo es de la seguridad privada. El interior del campo, la seguridad privada que tiene que poner es él, ese señor, y que, aunque reforcemos con Mossos o policía, como hacemos en muchos campos de fútbol de España, él es el que tiene que poner mucha más fuerza de seguridad privada para, evidentemente, hacer o impedir que los violentos salten al campo a montar su espectáculo. Por tanto, si este señor ya está diciendo que cualquier reivindicación es posible, siempre que sea pacífica, saltar un señor al campo de fútbol diciendo con una pancarta, diciendo que cualquier barbaridad es pacífico, pues, mire usted, yo así no lo veo. Yo así no lo creo entender y, desde luego, nadie, nadie, con un poquito de sentido común, lo verá. Ojo, el Barcelona, hay que recordarte, sacó un comunicado en el cual casi, casi decía que la sentencia contra los políticos presos, igualmente, era un poco vergonzosa. Pues, mire, ya digo que si este señor, presidente del FC Barcelona, es capaz de decir estas cosas y no actuar y declarar, hacer declaraciones contundentemente contra los violentos, no merece la pena estar al frente de ese equipo y, desde luego, no merece estar la pena en libertad porque lo que hace es alentar a los violentos a que hagan lo que quieran hacer. Don Alfredo Prediguero, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo del Rojo. Un fuerte abrazo. Otro de vuelta, José Ángel, muchas gracias, buenas noches. Pues, amigos, es evidente.